Flor y Canto presenta Martes de la semana número 12 del Tiempo Ordinario Escuchemos el Evangelio de San Mateo en el capítulo 7, versículos 6 y del 12 al 14 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos No den a los perros las cosas santas, ni echen sus perlas a los cerdos No sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes y los despedacen Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes En esto se resumen la ley y los profetas Entren por la puerta estrecha Porque ancha es la puerta y amplio el camino que conduce a la perdición Y son muchos los que entran por él Pero que estrecha es la puerta y que angosto el camino que conduce a la vida Y que pocos son los que lo encuentran Palabra del Señor Mis queridos hermanos, ser discípulos del Señor exige de nosotros Que no demos a los perros las cosas santas, ni echen sus perlas a los cerdos Es decir, que nosotros seamos cuidadosos con la gracia de Dios Que no manchemos ni desperdiciemos esos dones que Dios nos ha dado Desde el don de la vida, el don del bautismo, el don de la Eucaristía, el don del sacerdocio Que sepamos gozar, porque la mejor manera de respetar es gozar y poner al servicio de los otros lo que Dios nos ha dado Entonces que nosotros no tengamos actitudes de perros y de cerdos con las cosas de Dios Respetemos, cuidemos y gocemos las cosas, los dones de Dios Mis queridos hermanos, somos invitados por decirlo así a tres cosas A tomar conciencia y valorar la belleza de las cosas de Dios Su gracia que nos ha ofrecido a todos los hombres No den a los perros las cosas santas, ni echen sus perlas a los cerdos Segundo, somos invitados a descubrir la importancia del buen trato como testigos del reino El buen trato, el buen corazón, la buena palabra Es lo que nos identifica como hijos de nuestro Padre Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes Un trato de hermanos Y tercero, la exigencia en el camino de la vida y de la salvación El Hijo de Dios tiene que exigirse que seamos como nuestro Padre Entren por la puerta estrecha ¿Qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que conduce a la vida? ¿Y qué pocos son los que lo encuentran? Mis queridos hermanos Amemos con gozo lo que somos y la misión que el Señor nos ha encomendado A veces nosotros en esta puerta angosta y en este camino angosto Nos fijamos mucho en el camino Pero ¿saben qué? Fijémonos ahora en seguir las huellas, las pisadas De Cristo que es el camino Por esto nos podemos preguntar ¿Cuál es el camino estrecho por el que avanzo en estos momentos de mi vida? ¿Será que es el camino estrecho de la misericordia, de la ternura, de la reconciliación, del perdón, del amor al hermano, del servicio? ¿Miro con más frecuencia el camino? ¿O fijo mi mirada en el Cristo del camino y en sus huellas? Por esto digámosle, Señor, toma mi mano y que sepas seguirte por el camino, por tus huellas Bendiciones Dios es tu amigo, el viñador El que te pide frutos de amor Floricanto Floricanto